El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II fue víctima de un intento de asesinato en la Plaza de San Pedro en Roma, un evento que conmovió profundamente al mundo. Ese día, mientras el Papa se encontraba entre los fieles durante la audiencia general, Mehmet Ali Aka, un nacional turco de 23 años, disparó al pontífice con una pistola Browning automática de 9 milímetros. Juan Pablo Sugo fue alcanzado por cuatro balas, sufriendo heridas graves. Inicialmente, Aka afirmó que actuó solo y describió su ataque como una protesta contra el imperialismo de la Unión Soviética y los Estados Unidos, y los genocidios en El Salvador y Afganistán. Sin embargo, en 1982, cambió su historia, implicando a los servicios de inteligencia búlgaros y a la KGB en un complot. Esta versión colapsó durante el juicio cuando Aka se presentó como el Cristo y predijo el fin del mundo, llevando a la absolución de los otros acusados por falta de pruebas. El Papa fue llevado de urgencia al hospital, donde los cirujanos trabajaron arduamente para salvar su vida. Afortunadamente, sobrevivió y posteriormente atribuyó su supervivencia a una intervención milagrosa de la Virgen María, enlazando el evento con las apariciones marianas en Fátima, ocurridas en la misma fecha pero en 1917. En un gesto notable de perdón, Juan Pablo Segundo visitó a Aka en prisión en 1983 y le ofreció su perdón. Este acto fue ampliamente comentado y recordado como un poderoso ejemplo del mensaje de reconciliación y paz del Papa Juan Pablo Segundo.